Buenos días familia, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien. En este caso os traemos un portátil Asus con un procesador i7 y gráfica dedicada que no enciende. Vamos a intentar repararlo. Lo vamos a hacer con vosotros. Empezamos. Bien chicos, vamos a intentar ver qué hace este ordenador. Vamos a conectar el ordenador a la fuente de alimentación. Recordad que aquí veréis el consumo del ordenador, la fuente de alimentación que es lo que está haciendo. Y aquí hay el multímetro. Aquí veremos los valores de medición. Y en esta parte de abajo, aquí que ahora no se ve nada, cuando utilicemos el osciloscopio se va a ver en esta zona. Entonces vamos a hacer la conexión. Atendemos la fuente. Nada, es que no consume ni un miliamperio. Es menos que un miliamperio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, en la fuente de alimentación nos muestra 0,0,0. Lo cual, si miramos la fuente de alimentación, no sabemos que esté consumiendo nada. Pero sí que vemos con el medidor de consumo que está consumiendo menos de un miliamperio. Entonces, es un consumo tan, tan, tan bajo que nuestra fuente no nos puede mostrar, ¿de acuerdo? Si le damos al botón no hace absolutamente nada. Y cuando colocamos, ahora hemos quitado, volvemos a colocar y vemos que intenta consumir algo más. No sé si lo llegáis a ver. La fuente de alimentación no nos muestra nada, pero el medidor de consumo sí que nos está indicando que hay algo de consumo. Como llega, creemos que llega a un miliamperio tranquilamente, cuando quitamos, ponemos, hay algo de consumo. Hay algo, muy poquito, pero hay algo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a desmontar esto y vamos a ver qué vemos. Vamos a hacer una prueba rápida y vamos a mirar si le entran los 19 voltios. Creemos que sí, que le van a entrar bien, pero vamos a comprobarlo. Vamos a mirar. No, vamos a poner 5 voltios por división, porque si no, no veremos los 19. Vale, los 18 están entrando bien. Perfecto. Vamos a quitar la placa. Vale, tenemos la placa. Ya hemos quitado la placa. Vamos a colocar esto por aquí. Venga, vamos a alimentar la placa ahora que la hemos sacado. Y a ver qué vemos. Si hace algún otro tipo de cosa. No, hace exactamente lo mismo. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? En un ordenador que no hace nada, no consume. Bueno, pues ya hemos visto que los 19 voltios están entrando. Entonces, descartamos que sea el conector, el jack de carga. Y lo que tenemos que buscar ahora ya es el charger. Vale, tenemos que buscar el charger y todo lo que hace referencia en la entrada del circuito. Mirar que los MOSFETs de entrada estén bien, el charger esté bien. Vamos a ir por pasos, ¿de acuerdo? Necesitamos ver dónde están los MOSFETs de entrada. No deberían estar muy lejos de aquí. Pero no sabemos dónde están esos MOSFETs. En la entrada no se ven. Y seguramente... Ah, aquí. Tienen que estar aquí. Tienen que estar aquí. Vale, quitamos esto. Aquí tenemos el botón de encendido. Aquí vemos el pin... El pin de... De entrada. Vale, conectamos. Y vamos a medir. En el pin de entrada tenemos los 20 voltios. Perfecto. MOSFET de entrada. Serían estos. Pasa por aquí. Estos son unas bobinas. Y aquí, lógicamente, tenemos 19 voltios. Correcto. Vale. Y aquí... Aquí ya no pasan. O sea, los tenemos aquí. Pero no pasa ni el primer MOSFET. No pasa en el primer MOSFET. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar el charger. Si está alimentado. Si se alimenta. Alimentamos el... El ordenador. Vamos a ver si... El charger es este. Sí, BQC35. Vale, patilla 20. Miramos aquí. Este es el pin donde se alimenta el... El charger. Aquí tenemos 20 voltios. Eso está correcto. Vamos a mirar. Vamos a mirar en la patilla 6. Que debería haber 2.4. 2.6. O sea, sería mayor que 2.4. Y aquí deberíamos tener 6 voltios. Tenemos 5. Vale. Ponemos 2. Sí, pero está correcto. Tenemos los 6 voltios en... En el REC. Sí. Aquí tenemos los 6 voltios. Perfecto. Vale. Entonces ya vemos que se nos está alimentando el charger. Vamos a mirar si tenemos el ACOK. Lo más seguro es que no tengamos el ACOK. Que sería la patilla 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sería este. Y al ACOK no tenemos nada. El problema que estamos teniendo, yo creo, es que nos están generando los 3 voltios ya. Vale. Y esto es lo que nos está... Vale. Aquí llegan 19 voltios. Vale. Entonces, ahora ya lo que me gustaría ver es la fuente de alimentación de 3 voltios. A ver si se está alimentando, porque nos hace falta la fuente de alimentación de 3 voltios. Aquí tenemos la placa. Estas fuentes de aquí, estas fuentes de aquí, son muy grandotas y esto normalmente es para alimentar un chip grande, como puede ser una gráfica o un procesador. ¿De acuerdo? Aquí seguramente tenemos la gráfica. Esto sería el procesador. Entonces, tenemos que buscar unas bobinas que sean más pequeñitas, porque de 3 y de 5 no suelen ser tan grandes. Esta de aquí, aquí tenemos el charger. ¿Vale? Y estas de aquí, esta que lleva aquí, la de arriba, tiene más pinta de ser el charger que otra cosa. Entonces, nos quedaríamos... Este de aquí, seguramente es alguna alimentación del procesador, de 1 voltio, unas alimentaciones primarias del procesador. Y lo más seguro es que esta de aquí y esta de aquí sean las de 3 y de 5. ¿Vale? No sé cada una cuál es, pero sería esto. Entonces, ahora tenemos que buscar el controlador de este... Tenemos que buscar el controlador de estas bobinas y que lo más seguro es que sea este. ¿Vale? Vamos a mirar a ver qué controlador es y si es este, porque tiene pinta de ser el controlador de estas bobinas. Entonces, a ver, este de aquí, este controlador de aquí, es un 2N. Es la fuente de 3 y 5. Ahora lo que vamos a hacer es a mirar si se está alimentando. Y lo que voy a hacer también es a buscar el datasheet de este controlador. Fijaros que estamos intentando de resolver esto, pero sin el esquema. De hecho, las ASUS no tienen esquema, sino que lo que tienen es... Normalmente tienen board view, pero de momento yo creo que no nos va a hacer falta. ¿De acuerdo? Lo siento chicos, tuvimos un problema técnico y no pudimos grabar el diagnóstico de lo que estamos haciendo ahora, que es cambiar el segundo MOSFET. Estuvimos mirando el circuito de entrada y vemos que el segundo MOSFET está en corto. Vale, quitamos el MOSFET malo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya os digo que me extraña mucho que sea el MOSFET. Me extraña mucho, mucho, muchísimo. Yo creo que no será el MOSFET el problema de este ordenador, porque esto ya ha sido cambiado. Si alguien lo ha tocado antes que nosotros, esto ya lo habrá tenido en cuenta. Y yo creo que ha vuelto a colocar el MOSFET mal porque no encontró el problema. Creo que va por ahí el asunto. Venga, colocamos un MOSFET canal N aquí. No es el mismo que había, pero nos servirá. Vamos a colocar un poquito de calor. Vamos a colocar un poquito de calor. Vamos a colocar un poquito de calor. La salida. Aquí tenemos una. Aquí el LDO de 5. El LDO de 5. No hay corto. Podría ser que hubiera corto el LDO de 3. ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos a mirar. El LDO de 3 es el... El PIN número 3. El PIN número 3. 1, 2, 3. Aquí. No hay corto. Aquí tampoco hay corto. Vale. Vamos a mirar. La salida de las bobinas que entendemos que son estas de aquí. En la salida de 3 voltios no tenemos... Esto parece la salida. Los MOSFETs, fuente, MOSFETs. Y aquí tenemos la salida. Entonces, en la salida no tenemos corto. Fijaros que no tenemos corto. De esta bobina. Y la otra, que debería ser aquí. Vamos a mirar aquí si hay corto. Tampoco hay corto. Vale. Aquí tampoco tenemos corto. Y se está poniendo interesante el caso, ¿eh? Se está poniendo interesante. Se está poniendo bonito. Entonces, no tenemos corto en la salida de 3. La salida de 5. Vamos a mirar estas bobinas que tenemos por aquí. Esta de aquí abajo. Esta de aquí. Aquí tenemos el controlador. Aquí tenemos el controlador. Aquí tenemos la bobina y aquí tenemos la salida. Tampoco hay corto. Vale. En la salida no hay corto. Vale. Vamos a mirar por aquí. Tenemos que encontrar un corto en alguna salida. Esto tiene corto seguro en algún sitio. Aquí no hay corto. Aquí no hay corto. Aquí no hay corto. Aquí no hay corto. aquí controlador y la salida sería esta esto sería negativo tampoco tenemos corto, esta es la de la memoria RAM si quitamos aquí, esta vale, vemos que está correcto salida de fuente de CPU que tiene que ser esta de aquí vamos a mirar, esta es importante aquí tenemos aquí tenemos esto, bobina esto debe ser tierra y esta la salida tampoco tiene corto y esta de aquí tampoco tiene corto no vemos ningún corto, tiene que haber algo hay un corto en algún sitio chicos pero no sabemos dónde no hay corto no hay corto en ningún sitio no hay corto no hay corto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si yo coloco la otra punta del multímetro aquí, no puede haber continuidad. ¿Vale? Porque hay estos MOSFETs, que sobre todo el de alta, que es el que... Y en cambio con este y en la salida de esta, aquí no hay nada. Hay un MOSFET de alta en corto, que es este de aquí. Y un MOSFET de alta en corto... Pues me puede haber fulminado tranquilamente... Mi CPU o más cosas. Y este sí que no se ha cambiado. Este está... Tal cual. M18-30. No sé si tenemos algún MOSFET de estos. Bueno, vamos a poner esta. M18-30. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a probar. Vale. 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 Vamos bien. Vale. 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 y esperemos que se haya arreglado. Ok chicos, hemos cambiado ya la fuente de alimentación y mosfet de alta y mosfet de baja, hemos puesto los dos del mismo tipo, no podemos dejar un mosfet de un tipo y un mosfet de otro, lo mejor es cambiar los dos mosfets, luego también hemos cambiado la fuente de alimentación que estaba mal, que no daba los 3 voltios y los 5 voltios y ahora parece que ya, bueno parece no, está dando los 3 voltios y los 5 voltios y ahora ya solo nos falta, solo nos falta el probarlo, de acuerdo, el comprobar que esto está ok, que esto está bien y para hacer esto lo que vamos a hacer ya es a colocar la placa en el ordenador y hacer una prueba, le colocamos los adhesivos, estas protecciones que iban aquí, esta de aquí que iba al botón vale, importante estas protecciones, muy importante, parece que no tienen importancia pero tienen mucha, mucha importancia entonces ¿cómo queda esto? esto queda así vamos a colocar esto de acuerdo chicos, vamos a colocar esto en su sitio, vamos a colocar lo mínimo, lo único que nos interesa ver es si esto da pantalla, vamos a comparar las protecciones que hemos colocado que no se hayan caído no, están ahí aún vale y la protección del botón también está ahí vale ponemos el conector de la pantalla este mismo no sé si llegáis a ver ahora haremos este menos luz vale, vamos a ponerle 19 voltios perfecto vamos a ver hay la memoria colocada, sí venga, esperamos un poco porque esto lleva tiempo sin sin encenderse se encienden las luces necesitamos pantalla la CPU calienta la CPU calienta venga va venga va vale de momento no da pantalla ni parece que quiera dar bueno eso es lo que pasa chicos cuando un Morse de Alda en corto te puede liar un Cristo y seguramente que es lo que ha pasado aquí venga volvemos a probar vamos a colocar un tornillo aquí vale vale venga volvemos se enciende no nos da pantalla me gira me gira el ventilador me gira el ventilador Así que la he clavado como si fuera algo de memoria Como tiene memoria integrada Vamos a dejar solo la memoria integrada Y también lo que veo es que el ventilador no gira Esto no me gusta Ahora, ¡oh! Ha dado pantalla chicos El ventilador girando, fijaros Fijaros, perfecto Ya lo tenemos, seguramente la memoria estaría mal O estaba dando algún tipo de problema Pues nada chicos, vamos a montarlo ya Es una reparación interesante Estamos contentos porque al final ha quedado solucionado Al final el resumen es que hemos tenido que cambiar Lo que es el MOSFET de entrada El segundo MOSFET estaba en corto Hemos tenido que cambiar los dos MOSFETs de alta y de baja Estaban el de alta en corto, el de baja no Pero es siempre conveniente de cambiar los dos MOSFETs No hemos puesto el mismo MOSFET que había No lo tenemos Pero sí que hemos colocado unos MOSFETs que van en una fuente similar a esta Y como estáis viendo, está funcionando bien Y luego por último hemos tenido que cambiar también La fuente de alimentación de 3 y 5 Que hemos visto que en el LDO de 5 voltios En lugar de darnos 5 voltios Nos estaban dando 2 voltios negativos Y los 6 voltios no se daban Entonces al haber cambiado todos estos componentes Ya hemos visto que el ordenador ya se enciende bien Pues nada, me despido de vosotros Un fuerte abrazo Por favor recordad de colocar like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Un abrazo Adiós ¡Gracias!